Hola, soy Kate, yo soy Juventud Finja. Me gusta hacer ejercicio, hago esto para aumentar mis glúteos. Lost all of your dreams, the night is hard there. My shadows, they follow you. My shadows, they follow you in the darkness. Lost all of your dreams, the night is hard there. My shadows, they follow you. My shadows, they follow you in the darkness. My shadows, they hold you easy, nice bed. My shadows, they follow you in the darkness. My shadows, they follow you in the dark. Bueno chicas, les informo Es bonito hacer ejercicio Recuerda que esto aporte tu salud Así que motives Recuerda, suscríbete y da tu like Gracias por ver el video Gracias por ver el video